Sí, 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 sí. Claro que si nos encontramos en LaraFej 2017. Está en mi patio. Este es el elegido, el enviado de Giuseppe. Giuseppe. ¿Cómo te siente la categoría? Está muy fluida y muy pareja, pues. Pero realmente hoy nos pasó la lástima que no pudimos tener nuestro Deputante 2. Una falla que nos quitó la Guardia Nacional del carro, pues. Yo no te pregunté por nuestro Deputante 2. Yo te pregunté por Giuseppe, ¿cómo está Giuseppe? Giuseppe está bello por ahí, a lo lindo, el italiano de Olindo ¿Cómo te sientes en mi tierra? El parque Isimeto, a lo lindo, hermoso parque Isimeto Claro que sí, papá, Noel, Oscar Internacional